La vida es una tómpola La vida es una tómpola La vida es una tómpola tu vida, cuando no quieras vivir la mía cómprate la careta y cubre tu agonía no, no, no se bota oye, esto es lo que se llama una chercha deportiva, de verdad bienvenido a la chercha deportiva miren este eso buenas tardes, como están todos un aplauso ahí para la chercha deportiva una bulla bueno, no, esto es una verdadera la chercha deportiva por talento Joana Lucía, Raymond Ávila y un servidor del Fadel para hablar de deporte, una verdadera checha para que ellos vean como se hace deporte así es que se hace deporte con ánimo, con música protocolo como Jackie Núñez Rico esto es una checha como si tu estuvieras en tu casa, sentado hablando con tus amigos discutiendo y como vamos a hablar de edades vamos a darle la palabra al mayor claro que sí yo soy mayor que tú para aprovecharme tenemos una temperatura buena afuera si, si delicioso de verano y yo no sé parece que se han portado muy bien con los soles hay alguna interferencia por ahí el micrófono de papito, no? no, no si si me cambio para acá no el micrófono de papito, no? debe ser eso debe ser eso vamos a cambiar como la vayan todos quieren lo mismo ok deporte este mundo deporte aparte que el día está muy bonito hoy bueno tenemos nos vamos con la pelota muchas cosas interesantes nos vamos también con lo que ha sucedido esta semana lamentablemente la muerte de este gran béisbolista norteamericano Gary Carter que nuestro compañero aquí estuvo el honor de hacerle una entrevista a Gary Carter hace como dos o tres semanas no, el año pasado no, el año pasado el año pasado el año pasado y el going to bat dinner en el marion hotel ok porque tú también tuviste en otro en otra cena hace como unas tres o cuatro semanas donde él estuvo ahí también verdad? no, él no estuvo ahí ya él estaba muy deteriorado por la enfermedad ok sí, un salón de la fama uno de los mejores receptores bueno es que el simple hecho que esté en el salón de la fama es suficiente para saber que fue bueno y tremendo aporte al equipo del 1986 del New York Mets también, sí, sí que fueron un peonato y de hecho cuando estuve yo en el evento de At Bath hablé con Marichal con Santana y con Darling y todos precisaron muchísimo apoyo por él y ese era el punto de la organización apoyar a esos jugadores que han caído o sea por enfermedad o económicamente claro que sí así que en el aire en todo estaba muy pendiente de la salud de él murió el pasado jueves a la edad de 57 años joven, joven es lamentable cuando ese tipo de jugador es así que uno lo admira que a veces tú sabes lo bueno de esos jugadores que tú no tienes que ser del equipo de él para que te guste para que te llamen la atención eso sí pues acuérdate que él comenzó como un reol y ahí fue que él comenzó a destacarse y después llegó a equipos como los May y eso que se destacó aún más pero era bueno de por sí y él es el tipo de jugador que tú no tienes no tienes que gustarte ni Montero no tienes que gustarte tampoco los May para tú decir yo simpatizo con ese jugador como es un deregire exacto una figura exacto y también él simpatizaba con los peloteros después que él se retiró él seguía llamando a los peloteros sí para saber cómo cómo estaba el progreso de ellos especialmente David Wright que tengo entendido que hasta el último mes que Gary Carter estuvo enfermo estuvo llamándole solamente para hablar de béisbol quería saber cómo David Wright estaba actuando en la forma de bateo y todo eso y todo así con toda su enfermedad era el segundo año que él hacía como un coach de béisbol de una universidad en la Florida bueno o sea que con toda enfermedad él seguía porque él decía que nadie amaba más el béisbol que él nadie jugó el béisbol como él o sea todas esas cosas lo decía él no que bueno que en paz descanse Gary Carter un gran ejemplo tenemos también ahorita más luego la entrevista del año pasado que le hizo Raymond Abland a él pues está muy bien lo tiramos más adelante entonces también algo importante si tú lo tienes dime no 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 se retiró Tim Waffer si un nodillista de los buenos ustedes saben que eso es nodillo no es para todo el mundo 19 temporadas si 17 con Boston él estuvo ganó 186 200 juegos ganados si pero 186 con Boston y 168 perdidos 4.43 efectividad y solo lo superó Roger Clemens con 192 en la lista del equipo si fue una gran pieza de los medias rojas de Boston en el 2004 en todos estos años de en los 19 años que jugó con Boston 17 años con Boston y también fue gran pieza en los dos y déjame de los dos y déjame decirte algo que a mi juicio era el mejor pilla que ellos tenían necesitaba un abridor o sea alguien seleccionó Tim Waffer necesitaban un relevit intermedio hasta cerrando juegos también así que bueno se fue y no era que yo iba a tirar pero ya era tiempo retirarse ya era tiempo porque el año pasado le dio mucha lucha llegar a los 200 juegos ganados mucha lucha le dio pero bueno así que tú tienes por ahí también tenemos aquí que de los Yankees tenemos también AJ Burnett ya fue cambiado por fin ya fue cambiado hacia los piratas ustedes dicen por fin pero hay Yankees ustedes dicen por fin programa existe algo no se sorprendan si Burnett tiene tremendo año con los piratas los piratas es un equipo que no tiene nada que perder él va sin presión y eso se puede ganar fácilmente 15-16 juegos y perder poco partido porque el es bueno el es bueno oye la presión como quieras la presión con los piratas no tiene presión eso es eso es lo que identifica el equipo de los Yankees o hace la diferencia con los demás equipos en los Yankees a ellos no les interesa que tú hagas algo que tenga buena temporada con otro equipo a ellos les interesa que tú hagas la buena temporada con los Yankees usted no tiene buena temporada se va o sea resuelve o se va claro con los Yankees resuelve o se va no lo van a dejar por bonito yo entiendo eso casi siempre dicen que los peloteros cuando vienen a Nueva York sienten mucha presión aquí claro claro no los misas bueno ojalá esos problemas técnicos se puedan resolver porque estamos mal no pero en verdad si si hay mucha presión jugar en New York es mucha presión no están solo en New York jugar en Boston es mucha presión también te exigen mucho pero en New York es bastante presión porque el medio aquí es fuerte pero es lo que te digo Vernet porque Vernet antes ya lo Yankees era buen picha y el primer año tuvo buen año así que no se sorprendan si el año si este año él le va bien con los piratas de Pittsburgh tenemos también otro que Manny Ramirez los atléticos de Oakland están bueno casi casi todavía no está 100% seguro pero ya ellos dicen que sí que pueden darle un contrato a Manny Ramirez pero tiene que servir los 50 juegos de suspenso claro va a ser y solamente le van a pagar el mínimo 480 mil dólares a Manny Ramirez para que el equipo bueno eso es todo una pelota nos vamos con lo que estamos viviendo todos los new yorkinos el básquetbol con la gran sensación Jeremy Lin un chino que está acabando pero perdieron anoche no sé si será este micrófono cuál es que está haciendo interferencia papito usó este micrófono en los chistes con el otro sí espérate un momento espérate un momento entonces hay que apagar el micrófono de papito apágalo apágalo ahí no es que yo lo tengo aquel de papito seguimos es que no lo queremos en Soma Latino VIP oye lo de Jeremy Lin lo de Jeremy Lin perdieron anoche sí si él no cambia su estilo de juego van a seguir perdiendo dame ciste algo porque él no es él no se puede identificar como que es un short como dicen un encestador él es un armador un point guard no lo hizo anoche 9 como le dicen tuvo ayer 9 pérdida de bola sin asistencia creo que nada más tuvo 5 un armador no puede tener 5 asistencia 26 puntos él no tiene que meter tanto punto él tiene que organizar el equipo abrirle el juego anoche no lo abrió y cuando vuelva Carmelo Anthony él tiene él es el tercero o va a ser tercero o el cuarto hombre de importancia él tiene que jugar como armador ahora yo lo que te puedo decir si este muchacho sin Carmelo Anthony sin Amadeo yo le llamo Amadeo al otro a Amaro Stormero sin eso sin el otro también estaba ganando los juegos para que necesitamos los otros que los saquen que los manden por otro equipo por talento negativo entonces ahora lo traen a todo para atrás y ahora empiezan a perder los juegos no porque ahora tienen que trabajar en la química como aquí ahora tiene que trabajar en equipo antes él estaba solo todo el mundo estaba solo ahora tiene que entender que no todo depende de ahora hay que trabajar esto es el que gane el juego ese se queda jugando porque los otros los otros tienen dos años tratando de ganar y no gana entonces el chino solo lo estaba ganando todo el mundo y además de eso hay racismo bueno porque carmelo antes se puso a hablar mucha mierda igual que no 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 hay racismo de moreno ya a lo asiático porque carmelo antes dice que no que incluso yo estaba viendo en la televisión que le hacían preguntas a los morenos norteamericanos del chino y todito decían no no eso comenzó eso comenzó con from my water también from my water fue el que habló al principio dijo que le estaban poniendo mucha atención porque era asiático y eso eso es común eso sucede siempre va a seguir sucediendo claro es el tema caliente y al que se destaque que no diga a él que fue al que se destaque siempre van a hablar de él claro porque de lebron jen siempre habla y lebron jen todavía no ha ganado un campeonato bueno una llamadita alguien va a discutir ahora hello buenas hello buenas con quien hablamos y de donde epa le se fue colgó ok por si déjame decirte una cosa jenny menlin no tú te equivocas en eso que ellos estaban jugando bien esos juegos que ellos ganan en línea no creo que iban a seguir ganando en línea eso se le iba a caer está bien que no ellos ok estaban inspirados porque él estaba ahí pero el juego por ejemplo el que hizo anoche donde perdió nueve balones no está supuesto a suceder cinco asistencias él es armador él tiene que mover esa bola él metió 26 puntos él no está supuesto meter 26 puntos él tiene que meter 10, 15, 8 puntos y mover la bola mover la bola cuando llegue a camarero Anthony él tiene que mover la bola porque eso es tiene que moverla no la movió anoche hello buenas hello hello con quien hablamos y de donde Julio de acá de Nueva York oh dime Julio un placer saludarte nada que Jeremy Link los Knicks han sacado la loto y además el equipo se va a acoplar porque ha conseguido a a J.J. Smith a J.J. Smith sí claro ajá ¿me sigue escuchando? sí 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 está bien pues sí Fidel dile por estar adentro que va a llamar a que se ponga en maquillol que suelta a los yanquis está muy bien está muy bien gracias por la llamada gracias por la llamada pero es verdad Jeremy Link lo que pasa él está en un proceso de aprendizaje él va a tener que aprender a que él aunque quiera meter muchos puntos él es armador simplemente él es lo que hace por ejemplo Jason Key y eso ok si no hay nadie que esté metiendo y él tiene que meter el mente pero lo de él es organizar el juego ahora para concluir esta discusión de Jeremy Link y de basquetbol si tú tienes la oportunidad de ganar el juego en los últimos segundos ¿a quién tú le darías el balón? ¿se lo daría a Carmelo Anthony o a Link? Carmelo Anthony Carmelo Anthony yo no yo se la doy a Link porque Link es el que ha ganado los juegos así Carmelo Anthony no lo ha ganado nunca si Carmelo Anthony si tú te vas por los numeritos creo que nada más COVID y quizás Nero Nero por encima de él ganando los últimos minutos hay que hacerlo a Carmelo Anthony Link él está ahora porque está jugando flojo pero en un juego de verdad van a poner que sea para playoff para decir un juego tú no puedes confiar en un novato tienes que hacerlo a Carmelo Anthony o a My Story por eso dale dale pero no quieras vivir la vía cómprate la careta y cubre tu agonía